Oye, buenos días. Qué casualidad, Francis de Le Ruiz, presidente de Artex. Oye, dime una cosa, Francis, ¿cómo va al Muñeca Ciudad de Artistas? Mira que la marca es buena. ¿Ha habido alguien más que la haya entendido, aparte de tú y yo? Me refiero a algunas personas. Yo creo que desde fuera se ha entendido perfectamente lo que significa el Muñeca Ciudad de Artistas. Desde fuera te refieres... Por inconvenientes y por cautelas políticas. Es una marca mala, ¿verdad? Políticamente hablando es una marca... No, en realidad era una oportunidad que algunos han entendido como una especie de intromisión. ¿No? Pero bueno... Intromisión en conseguir traer un turismo culto de invierno, ¿no? De invierno todo el año, mejor dicho. Sí. En verano y invierno. No voy a hacer panorámica, porque está esto vacío. 22 grados. 4 bajo 0 en Moscú. Hombre, digo yo que esto de las artes me recuerda mucho a los sitios cultos. Ya aporto que la mira el azucarillo, por ejemplo, el castellano de los bebés con cultura, dice García Márquez. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Entonces yo como un muñequero de pura cepa, como se suele decir, pues no puedo olvidar. No puedo olvidar a la Muñeca porque... La Muñeca somos nosotros. Y la llevo en el corazón y todo lo que haga crecer a la Muñeca, así tenga que luchar contra Colossos, Titanes o quien sea, lo intentaré llevar a cabo. La Muñeca ha sido artista lo que sea. Oye, estoy invitando a todas las televisiones rusas a que vengan. Me imagino que ya me han dicho dos que sí van a venir. Hablaré con el gobierno, digamos, de turno. A ver si pudiera... Hombre, ¿dónde vender el calor si no en los sitios de frío? En fin, pues muchísimas gracias. Una vez más me voy con un ánimo que no te puedes imaginar. Buenos días, buenos días. No lo digas.